A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta A mí me gusta, a ella le gusta, baila pa' mí A ella le gusta Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tú andas con un animal Mami, mami, con tu party, este party es un safari A ella le gusta, todos miran como bailas, hoy tú andas Baila pa' mí, vente conmigo, sola conmigo Baila le gusta, vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Todo ese cuerpo que tú tienes me vuelve loco y más cuando bailas pa' mí Esa mirada provoca y tú toda loca te muerdes los labios cuando suena el río Oye papi, vamos con mis amigas para el party Tengo algo por un animal, cuando mi gente está aquí al tsunami We be así o que me gusta, you know I like it went too freco Me llamo princesa, voy a coger provecho que me gusta You know I like it went too freco, me llamo princesa, voy a coger provecho A ella le gusta, a ella le gusta, baila pa' mí A ella le gusta, mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran cómo bailas, hoy tú andas con un animal Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran cómo bailas, hoy tú andas Vaya pa' mí, vente conmigo, así hay gusto Sola conmigo, vente conmigo, así hay gusto Sola conmigo, vente conmigo, así hay gusto Que baila la tela me recorda y seguimos aquí Oye papo, vamos con mis amigas para el party Tengo algo por un animal, cuando mi gente está aquí al tsunami We be así o que me gusta, you know I like it went too freco Me llamo princesa, voy a coger provecho y me gusta You know I like it went too freco, me llamo princesa, voy a coger provecho A ella le gusta, a mí me gusta, a ella le gusta, a mí me gusta Gracias por ver el video